Paseando por tus calles me encontré un son de habanera, quizá lo perdió un soldado que de Cuba regresó. Se me enredó en la memoria, me hizo un tiempo compañía y una racha de nordeste, y una racha de nordeste. A tus calles devolvió, Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la de la blanca cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Hay dinamita en tu entraña y trajinar de los muelles, viento sur enloquecido y una blusa azul de mar. En Puerto Chico te espero, frente de Peña Cabarga, ponte el pañuelo encarnado, ponte el pañuelo encarnado, y vamos a pasear. Santander la marinera es la que más quiero yo, la que tiene azul el alma y al viento su corazón, la que crió a sotileza, la de la blanca cantarina, en el tendal ropa blanca y un jilguero en el balcón. Gracias por ver el video.